Oigan pues regresamos y ahora bueno nos vamos a lo que nos encanta aquí en La Buena Vida que es el teatro, el espectáculo, la danza y cuando te llega una chica acuerpada, guapa, talentosa pues dices, ah caray, pues nada que viene esta Gabriela Rosero que ella es artista escénica, coreógrafa y además también docente, yo creo que estaría interesante que en algún momento hasta una clase ahí pudiéramos o sea yo a mi edad imagínate, danza contemporánea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Pues que estás de estreno aquí en la Ciudad de México y que ya nada estás a punto de poner este espectáculo que se llama pies Así es ¿Por qué pies? Pie del símbolo, o sea por los que fueron a la escuela, ¿verdad? Si deben de conocerlo, punto pi, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale este concepto? Cuéntame Bueno, justamente el símbolo de pi que es este número interminable, esta cifra interminable y es pies, ¿cómo suena de pies? Son los pasos interminables que damos en la vida Entonces es una propuesta, es un unipersonal que transita por experiencias personales experiencias que detonan la aceptación del ser humano en su andar y todo lo que nos encontramos en nuestros caminos, ¿no? Y siento que los pies como tal son herramientas principales porque soportan nuestro peso todo el tiempo porque nos llevan de un lugar a otro porque son nuestras raíces Entonces, a partir de esa pasión que también se sienten los pies y por mi formación artística y así O sea, estás jugando un poquito con la cacofonía Exactamente O sea, este efecto del movimiento, de lo interminable y los pies, por supuesto Oye, está muy padre Pues sí, me... Suena bastante... ¿Estudias algo más aparte de danza? ¿Algo de filosofía? Bueno, soy una... me considero que soy una mujer bastante curiosa y como dicen aquí, ñoña Es que para tener éxito en una disciplina como es la danza, necesitas ser... Por supuesto O ñoña Yo conozco amigos, tengo varios, que se nota quien practica, quien está con todo y se nota quien se fue de farra ayer, antier No lo mismo No, por supuesto Su desempeño No, por supuesto La disciplina Totalmente La disciplina es algo que debe mantenerse para poder llegar y alcanzar lo que uno quiere, ¿no? Para el supuesto, en realidad, sí es importante esta disciplina porque es una multidisciplina lo que estoy proponiendo en esta ocasión Voy a estar acompañada de una gran saxofonista también Es una instalación plástica Entonces, combinar tantos elementos en escena, obviamente requieren de esta concentración No, y además siendo tú la productora Además O sea, estás ejecutando, estás produciendo, estás dirigiendo O sea, wow, mis respetos porque es una gran labor Sobre todo desprenderte, porque muchas veces les pasa a los artistas, ¿no? O sea, el que es buen ejecutante no necesariamente es buen director o no es buen productor Como que no logran desprenderse del personaje que al final de cuentas están creando sobre la escena Pero en el momento que llegan Y que logras esa magia, ¿no? De volverte un omnipresente o triplicarte en diferentes visiones Logras algo maravilloso Y supongo que, obviamente, eso lo vamos a ver ahora Que ya, en nada, estas funciones van a estar No lo pierdan, por favor Bueno, todos los sábados de septiembre a las 7 En un teatro Que esto, obviamente, está aquí en la Condesa O sea, a mí me queda tiro de piedra Entonces, en Avenida Nuevo León, número 46, Colonia Condesa Entonces, este... No sé, vean ustedes las imágenes Ya de entrada La sugerencia estética es bastante atractiva Por supuesto, y además es una propuesta multisensorial para el espectador Porque, obviamente, lo que... También me pongo en el lugar de espectadora De asistente, o sea, de asistir a un lugar Y que es lo que me gustaría también que a mí me suceda Entonces, a partir de esa reflexión Me gusta provocar al público Sensibilizarnos nuevamente Como despertar esa parte de las sutilezas Que a veces por el ritmo de vida que tenemos El tiempo y las cosas Pues se quedan aparte O están un poquito escondidas Entonces, también esa es la invitación Pide, te invita a que... A que te abras a esas... A esas sensaciones naturales que tenemos Te invita a que vivas una experiencia diferente Oye, ¿dónde has vivido por el acento? ¿En dónde he vivido? En todo el mundo Ah, sí, he tenido la oportunidad de viajar bastante Es un acento muy especial, déjame decirte Ella es ecuatoriana, déjenme decirles Pero, este... Pero, sí Vas revelando un poco la historia de la gente Cuando hablas con ella Así es Entonces, este... Y además creo que el estar en algo Que toca las fibras Que es cultural Definitivamente te... Te abre las puertas Y tienes que ser como esa esponja, ¿no? Que vas absorbiendo Y vas inventando, reinventando Para que las cosas surjan Y, por supuesto Entonces, reinventando e intentando Y poniéndote retos Por eso también es esto de Producir, de crear, de dirigir De interpretar Por esa curiosidad también, ¿no? Respeto cada una de las ramas Respeto cada uno de los roles y papeles Que uno decide tomar Y, obviamente, con tal responsabilidad Para encontrar esa armonía En ese trabajo, ¿no? En esa propuesta Y, a la vez, también Este... Creo que este tipo de momentos Y oportunidades que nos presenta Pues la vida Se... Le dan el sentido Le dan un color diferente Ya, ya lo quiero ver No sé ustedes Oye, ¿dónde pueden conseguir los boletos? ¿Se van a comprender en Ticketmaster? ¿O qué onda? Fíjate que está ya... O va a estar directo ¿Ya están a la venta? Ya están a la venta ¿Cuánta gente cabe? ¿Cuánta gente cabe? Entonces, cupo limitado De hasta 100 personas Ok Por función La pre-venta ya está Está en la página de Un Teatro www.unteatro.com También pueden encontrarme en las redes sociales Como Gabriela Rosero Gabriela Rosero Nada más para que se den un quemón De lo que van a ver Ella es bailarina principal Solista Interprete Creativo Y coreógrafa De Palet Nacional de Ecuador Y la Compañía Nacional de Danza de Ecuador Pues ya Que conste Que no le pregunté la edad Pero ya lleva 16 años de carrera Así Está chavita Además Se empieza muy chavita Para ser ejecutante De trayectoria profesional Y ha trabajado Como intérprete Coreógrafa Tallerista En más de 60 creaciones En nada menos Que en Venezuela Chile Francia Ya entendí Ya entendí Llevan en la maleta España España, Portugal China, Ecuador ¿Cómo te fue con el mandarín? Ah, no ¿Aprendiste o no? Por supuesto que no Simples expresiones Para facilitar la comunicación Pero Terminaste comiendo un McDonald's Sí, no me fue muy bien en la comida Pero las experiencias se agradecen Sí, las La verdad Sí, sí, de repente Como que dices No vuelvo a probar Yo te entiendo Hay dos lugares Que pueden ser fascinantes Pero Pero si la comida Dices No vuelvo A comer Buscar alternativas también Sí, también Pero pues Terminaste comiendo el McDonald's Bueno, pero entonces Vayan a verlo Va a estar ya En los sábados Septiembre A las 7 pm En un teatro Avenida Nuevo León Número 46 Colonia Condesa Métanse por favor A la A la página De www.unteatro.com Y ahí van a poder Comprar los boletos O si no Sigan en las redes A través de Como se llama Gabriela Rosero Y por si tienen curiosidad Por acercarse a la danza Al conocimiento del cuerpo Estaré dictando un taller Intensivo de entrenamiento Ok Abierto a multinivel O sea, abierto a Para viejitos Que en su vida sean A gente profesional Y no profesional Estudiantes Y que sepan O no de danza Y simplemente Que estén curiosos Por tener contacto Con su propio cuerpo Este Empezará este taller Intensivo Intensivo le digo Porque van a ser Tres meses Septiembre, octubre Y noviembre En donde vamos a Compaginar Un material En donde Pues vamos a Reconocer nuestro cuerpo Y este curso Se llama Cuerpos movientes Para que se sientan Más conectados Con ustedes mismos Y sepan Las capacidades Particulares Del ser humano Para expresarse No y además Eso déjenme decirles A título personal Sé que la danza Te Cuando tú logras Que tu cuerpo Sea flexible Como consecuencia Tu mente es flexible Eso genera Que tengas Otros pensamientos Que veas Con otra visión La perspectiva De un problema Que tienes en específico Y sobre todo Te abres caminos Y cuando te descubres Y además Significa salud Y juventud Entonces Totalmente Hay que darse una vuelta Entonces ya Va a ser ahí mismo En un teatro En el mismo lugar Donde Daré la función En el mismo lugar Va a ser En las mañanas De 10 de la mañana A 11 y media Ok Lunes, miércoles Y viernes Lunes, miércoles Y viernes Entonces vamos a apartar A nuestro lugar Porque suena muy interesante Y si ustedes Pudieran sentir La paz Que transmite Esta Gabriela Créanme que Estarían ahí Entonces vale la pena Entonces vamos Tenemos ya la cita Los sábados de septiembre A las 7 pm En un teatro A ver P.S. Con Gabriela Rosero En Avenida Nuevo León Número 46 Colonia Condesa Ya compre sus boletos Solo 100 por función Y acuérdense que el mes Solo tiene 4 sábados Entonces Tenemos 5 sábados Bendito Ya está 5 5 funciones Entonces Ya está Entonces No se pierdan Esta experiencia Multidisciplinaria En la que música El arte La plasticidad Y la danza Se conjugan En el talento De Gabriela Rosero Ok Muchísimas gracias Por el espacio No a ti Gracias por Sí, la oportunidad Y por este intercambio No de eso se trata No solamente de imposición Todo lo contrario Sino de el intercambio Claro Que pues sí Crear cada vez Mejores relaciones Sí, no serías artista Definitivo ¿No? Sí Bueno Pues estamos en la buena vida No se vayan Porque ahora Nos vamos a poner de buenas Haciendo ejercicio No solamente de imposición 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 ¡Gracias!